¡Hola, Pimpluna! ¿Te acuerdas de mí? ¡Hola, Smedeus! ¡Claro que sí! ¡Gracias por llevarme a conocer el barrio de la Magdalena aquí en Uruapan! ¡Qué bueno que te gustó nuestro lugar! ¡Ahora te voy a enseñar a unos niños y a su maestro! ¡Quiero que lo conozcas! ¡Ellos son maquiadores! ¿Maquiadores? ¡Sí! ¡La técnica de maqui! ¿Te acuerdas? ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Astro Juan! ¡Inzi! ¡También! ¡Salgan de donde están! ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Smedeus! ¡Les presento a una amiga! ¡Ella se llama Pimpluna! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Pimpluna y me dedico a contar cuentos y a vivir aventuras. Viajo por todo el mundo en busca de ellas y siempre tengo una historia fantástica que contar. ¡Hola, Pimpluna! ¡Ella quiere conocer la técnica de maqui! ¿Es verdad que Juan es un gran maestro artesano? ¡Sí! ¿De dónde viene esta técnica? Esta hermosa técnica de decoración es de origen perihispánica y lo redamos de nuestros antepasados por repechas. ¡Itsi! ¿De dónde sacamos los polvos de tierra? Primero recolectamos la tierra blanca, la molemos en un metate, la combinamos con grana cochinilla para hacer el color rojo, con añil para hacer el color azul, con minerales para hacer el color verde y otros colores. ¿Cómo aplicas los polvos de tierra? ¡Ay, de abrillo! ¿Cómo se llaman las piezas? Se llaman bateas. ¿Cómo haces una batea? Primero la pones a secar, luego la lijas, luego la fundeas de color negro, la recortas y le haces unos dibujos, coloreas los dibujitos. Le tallas para que quede brillante. ¿Cómo rellenas los dibujitos? Con pintura, con polvos. ¿Con polvos? ¿Qué polvos? De los minerales, plantas y la cochinilla. ¿Con qué se pegan las tierras? Con el aceite. ¿De qué aceite usas? Aceite de chía. ¡Wow! Pero al aceite de chía también se le pone aje. ¿Y qué es el aje? El aje es una grasa que se saca de un insecto. Damián, ¿y en dónde aplicamos la técnica de maque? Este, el maque se pone en las baterías y en los guajes y en otros objetos de manera. ¡Órale! ¡Muy bien! ¡Maestro Juan! A ver, platíquenle lo de las herramientas. Y dígales que a mí sí me deja jugar con ellas. Tanto como jugar, jugar, no. Las herramientas son muy peligrosas. Y si no se usan adecuadamente, se pueden dañar. Bueno, pues aquí se rompió un guaje. ¡Y cada quien que agarre su viaje! Muchas gracias por invitarme a su taller y por compartir con el mundo este saber. Yo me iré a buscar más aventuras. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Mucho mucho! Gobierno de México